perfecto y aquí podemos ver y aquí podemos ver aquí podemos ver ya en toda su magnitud cómo está comportándose este giro de él del ventilador si ustedes se fijan que tenemos estos son los famosos time steps no cada uno es un time step de 0.001 segundos cada 0.001 segundos se escribe un resultado de esta simulación y como ustedes pueden ver ya ahora puedo ver girando girando a este flujo y puedo ver hacia dónde se está dirigiendo hacia dónde se está dirigiendo el flujo no es cierto hacia dónde se está dirigiendo el flujo y puedo ir comprobando si es que mi diseño de el housing de este soplador es correcto no es correcto fíjense ustedes ahí está esto ojo que esto es punto 12 segundos esto es ni siquiera es un segundo pero puntos de segundos ya tengo la salida del aire si es que yo ampliar el tiempo de simulación obviamente voy a tener mucho más tiempo de cálculo mucho más tiempo de cómputo pero yo podría haber mucha más mucho más flujo másico de aire saliendo desde mi desde la zona del ventilador no es cierto podría haber mucho más flujo másico de aire saliendo el ventilador pero así es como se setea así es como se malla y así es como podemos setear una simulación una simulación de un ventilador en movimiento de nuevo aquí las partes rojas son velocidades más altas en esta zona se genera más velocidad y esta velocidad que se genera en esta zona va moviendo la masa de aire en la dirección que nosotros queremos es decir hacia la salida del ventilador y hagamos clic en stop y les voy a mostrar les voy a mostrar la manera en que podemos grabar una de las una de las uno de los uno de los loops uno de los campos si hagamos clic en los tres cam en los tres en las tres rayas por favor estoy mostrando ahora voy a poner aquí record single cycle un ciclo y por favor pongamos aquí en loop la velocidad va a ser alta bajemos un poquito a la mitad automáticamente un segundo va a ser a 30 frames per second y hagamos clic en save en record y ahí podemos moverle podemos moverle a nuestro a nuestro modelo podemos moverle y podemos ir viendo cómo está moviéndose internamente las aspas de esta ventilador y cómo va generándose la velocidad no aquí yo ya estoy grabando les voy a pasar este vídeo les voy a pasar este vídeo al grupo para que ustedes lo tengan no y si gustan vamos a ponerle en el plano x y y hacer un zoom hacia esta parte para poder ver de manera adecuada de manera correcta qué es lo que está pasando con este flujo si fíjense estoy generando movimiento aquí generando velocidad pero esta velocidad que generó ya está empezando a mover mi base de aire hacia este sentido hacia la salida de el blogger ok una vez que termina me dice ya terminé perfecto estoy en flow transición 2 y voy a ponerle de nombre 1 perfecto y ahí se ha grabado ya el vídeo ok entonces con esto ya puedo tener un registro de qué es lo que ha pasado y cuáles son los resultados de mí de mi análisis de mi simulación con dinámica computacional de fluidos y con el movimiento de las mallas